Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy queremos conocer cómo ha sido este verano en Valdoviño, así como cuáles son los planes que tiene el gobierno local para este curso que comenzamos. Para hablar de todo esto nos acompaña su alcalde, Alberto González, que tenemos el placer esta noche de tenerle aquí al lado. Alberto, muy buenas noches y gracias por venir. Pues encantado, muy buenas noches y encantado de poder estar aquí y explicar la situación de Valdoviño y su futuro. ¿Cómo ha sido este verano en Valdoviño? Pues la verdad es que el verano ha sido completo, porque yo creo que es la palabra que lo estoy definiendo, porque completo desde el punto de vista de la cantidad de gente que se ha venido a Valdoviño. No solo a disfrutar de sus playas, sino a todo tipo de actividades. Completo a la hora también de los establecimientos hosteleros y de restauración, que también han tenido mucha actividad. Completo desde el punto de vista también de todo lo que son sector cerciario, de supermercados, farmacias, gasolineras, todo lo que da servicio y actividad económica. Y también completo a la hora de la organización tanto de actividades deportivas, culturales y sociales, que hemos tenido un amplio margen de actividad, con la cual la gente ha estado encantada, sobre todo la gente que vive en Valdoviño, la gente que branea en Valdoviño, y que aprovecho la gente que viene de turistía en Valdoviño. Entiendo que una de las semanas que mayor aglomeración habéis tenido es con la celebración de ese Avant Campantin Classic Galicia Pro. Cada año se va alargando más el nombre y menos va costando. Pero bueno, supongo que cada vez va cogiendo más fuerza, va acaparando más terrenos este evento, y supongo que esto para Valdoviño es una gran acogida de gente, pero yo no sé si llega a ser ya demasiado. Bueno, yo creo que demasiado, por ahora no, por la suerte que tenemos desde el punto de vista del apoyo que tenemos de los vecinos y vecinas de Pantin, que nos permite tener una capacidad de acogida, sobre todo a la hora del aparcamiento, que es importante. Aunque es cierto que también este año se notó también la llegada de gente a través del transporte público, porque hay que recordar que a menos de un kilómetro y prácticamente llegando a la playa tienes transporte público desde Ferrol, desde Narón, con lo cual eso facilita, desde Cedeira, facilita que el acceso, pero también yo creo que es muy importante lo que dijiste al principio, no que se reinventa, sino que se amplía. La capacidad que tiene Pantin de regenerarse, de ampliar horizontes y de ampliar ofertas, es muy importante. Eso, evidentemente, es gracias a la organización y también la posibilidad, como este año, de haberse incorporado a esa liga para surf, a esa liga de integración, esa posibilidad de que las personas con discapacidades, con problemas de movilidad reducida que hacen surf, puedan incorporarse ya a un grado de competición importante en el marco también de la WSL. Entonces yo creo que esa adaptación y permeabilidad que tiene Pantin de acoger a todo el mundo, de ser un lugar de encuentro, pues evidentemente es algo que llama la atención, llama la atención a los deportistas, llama la atención a la WSL, llama la atención a toda la gente que viene a visitarnos, y yo creo que es un acierto y un éxito de la integración y del trabajo conjunto entre organización, administraciones y, sobre todo, vecinos. También, por otro lado, hace más de un año esa declaración de Xoparque de Cabo Ortegala, entiendo que esto también ayuda a otro tipo de público a que se desplace hasta el municipio. Sí, pero también es cierto que es bastante simbiótico, son sinergias. La gente que viene a ver Xoparque, que tiene conocimiento ahora de que hay una declaración de UNESCO, la única que hay en toda la zona, evidentemente, pues es un reclamo muy importante. El hecho de estar trabajando también desde las administraciones, bueno, en este caso de la administración local y de la diputación provincial, junto con los otros ayuntamientos que formamos la Asociación de Xoparque de Cabo Ortegala, también es importante a la hora de generar conocimiento, generar actividades, generar integración también con otras acciones también del sector primario, con esas actuaciones que estamos llevando a cabo con Fusquenya para realizar también mercados y de la transformación de los primeros productos. Que creo que están teniendo una gran acogida. Están teniendo muy buena acogida. Además, de hecho, los productores son magníficos, porque además estamos hablando de producto local, estamos hablando de producto kilómetro cero, que se está desarrollando y se está distribuyendo también en nuestro entorno inmediato. Entonces, esa facilidad y esas posibilidades que desde las administraciones pequeñas estamos dando para... y a la vez trabajando con las otras, ¿no? Bueno, Fusquenya se incorpora al centro de coworking de la Diputación Provincial, tiene ayudas por parte de la Junta de Galicia a la hora de fomentar cursos y de generar recursos también de transformación. Entonces, yo creo que eso es muy, muy positivo a la hora de hacer una cosa, que el geoparque es algo fundamental desde el punto de vista del UNESCO, que es el desarrollo local. Entonces, desde ese punto de vista, el geoparque nos está ayudando a impulsar actividades económicas, ya sea turísticas, del sector primario, actividades terciarias, para impulsar nuestro territorio. Y eso es fundamental y es muy importante. ¿Qué nuevos objetivos os tenéis marcados dentro del geoparque en los diferentes municipios para seguir potenciando todo esto? Nosotros tenemos que potenciar, eso está además establecido como Global Geoparque de UNESCO, nuestra obligación es primero dar a conocer los recursos, los recursos geológicos, incorporarnos e investigar sobre los mismos. Por ejemplo, en Valdoviño, una de las cosas fundamentales que se está trabajando dentro del comité científico de una persona, del comité científico del geoparque, es el conocimiento o el por qué Valdoviño tiene esa capacidad y esa potencia a la hora de generar olas. Y eso viene vinculado con las características geológicas del territorio, con lo cual eso estamos trabajando y vinculándolo. y el desarrollo de actividades de promoción y la contratación tanto de la gerencia como de la coordinación científica, con objeto de seguir desarrollando proyectos económicos, proyectos de conocimiento y asentamientos en el territorio de otro tipo de actividades vinculadas con el mismo. Hablando de esas olas que hacen que el municipio sea tan característico y que se pueda celebrar, pues este Abanca Pantin Classic Galicia Pro, a colación de esta situación, el propio ayuntamiento inauguraba una muestra en las inmediaciones de la caseta de socorrismo de la NENAL como parte de ese proyecto Ondas de Sabor. ¿En qué consistía esta muestra? ¿Cuál era el fin? Pues el fin está integrado, Valdoviño está integrado dentro del Grupo Acción Local de Pesca de la Mariño-Ortegal y dentro de esos ámbitos es una parte de la promoción de los productos del sector primario, en este caso, de los productos marisqueros. Nuestra obligación es dar a conocer ese producto, dar a conocer ese recurso para que, primero, no decaiga la actividad marisquera, se siga trabajando en esa actividad, tanto, en nuestro caso, en las mariscadoras de Vilarrube, de La Coquina, de Berberecho, etc., y de los precebeiros de Meidas. Además, se da la curiosidad que en Valdoviño están, por un lado, en la cofradía de Cedeira y la cofradía de Ferrol y nosotros en el medio. Pero bueno, da igual, el producto es de todos y está trabajando de una forma conjunta también para que los restaurantes de la zona tengan ese producto maravilloso. Y ese producto que es para transformar, para transformar, degustar y dar a conocer. Y nuestra obligación es, precisamente, esas ondas de sabor, es una forma de dar a conocer nuestros recursos marisqueros, dar a conocer la forma de transformarlos y dar a conocer, también, que dentro de nuestro abanico de posibilidades, dentro de la Marinha, Ortegal, hay muchos lugares de restauración donde los puedes degustar. Y si hablamos de las playas de Valdoviño y de Estevenano, tengo que preguntarte por ese servicio de socorrismo. No sé cómo ha ido este año. Años anteriores, esos problemas de conseguir ese personal se hacían constantes. A lo largo de este pasado invierno se llevaron a cabo unos cursos para intentar incentivar a más personal, pero han vuelto los problemas con respecto a... Bueno, es que era lógico. Desde un punto de vista de tiempos, es normal que cuando, por decirlo bueno, lo estamos viendo ahora, que lo estoy recordando, por ejemplo, que estamos hablando de personal para ir a Navante ahora, para trabajar y demás, que no hay personal. Pues en esto pasa igual. Cuando tú has cortado una forma de relación de trabajo y de relación de formación por unos cuantos años, ahora es necesario volver a reactivar esa formación y volver a recuperar ese espacio de social que son la gente joven, la gente que utiliza también el socorrismo como una actividad temporal, ya sea en verano o en vacaciones, etcétera, para poder dar servicio. Esta situación ahora mismo la está potenciando la mancomunidad. Acaba de sacar un nuevo... La mancomunidad sacamos este año otro curso, pero es que lo llevamos sacando cuatro años. Lo llevamos sacando cuatro años y la suerte es que, gracias a la modificación que se ha hecho en la asunción que desde los ayuntamientos esforzamos a la asunta a hacer la modificación, desde los otros dos años sí se están cubriendo las plazas y sí se están llevando a cabo todos los cursos que antes eran gratis, pero no se cubrían. Pero no se cubrían, pero porque las condiciones eran insalvables prácticamente para los alumnos. Este año se ha cubierto, se ha solventado y sí que hemos tenido más número de socorristas, pero no han sido necesarios, no han sido totales, los totales que nos gustaría haber tenido y hemos buscado soluciones para poder mantener siempre un servicio en las playas. Personal que a diferencia de otros años se ha mantenido una semana más la primera de septiembre en la Fruxeira. Sí, bueno, en la Fruxeira prácticamente todos los años la mantenemos, es un año que mantenemos y después en Pantín, dependiendo de la fecha de la celebración del Pantín, pues la mantenemos o no. Este año como el Pantín prácticamente acababa en domingo y el 1 de septiembre lo hemos mantenido en todas las playas hasta el 1 de septiembre y si no, no lo hubiésemos mantenido. Pero sí que es cierto que además hay una cosa que hay que recordar y creo que es una cosa buena que lo recordemos para siempre. Los ayuntamientos somos los que tenemos que hacer la protección en el servicio, bueno, entendemos que tienen que ser nuestras administraciones, pero a día de hoy somos los ayuntamientos los que tenemos que hacerlo, pero hay que recordar que somos un servicio para bañistas. No es un servicio ni para deportistas, ni es un servicio para otras actividades económicas, es un servicio para bañistas. Entonces la temporada de baño en Baldoviño, prácticamente en el resto de playas, le dimos por finalizado a esa época y en Frosiera, que siempre suele haber más gente o en Pantín vinculado con el campeonato, pues la solemos ampliar. Pero sí, generalmente nosotros nos mantenemos los dos meses que es cuando tenemos una afluencia de gente mayor y lo que tenemos de seguridad en unas horas determinadas, claro. Y con respecto a las playas, creo que ha habido dos aspectos que os han hecho, os han dado algún que otro quebradero de cabeza, cómo ha sido la visita de estos animalitos, carabelas portuguesas que hemos podido ver en los arenales de este municipio, así como las autocaravanas. Sí, dos son evidentemente cosas completamente diferentes. La carabela portuguesa es habitual en nuestras playas, igual que las de Ferroterra, igual que nuestra, toda nuestra costa es habitual tenerlas, pero no era tan habitual tenerlas en agosto. Es mucho más habitual tenerlas a partir de septiembre, a partir de octubre, etcétera, pero sí lo que hemos constatado en el resto de playas es que ha habido un adelanto en su presencia. Entonces nos imaginamos que algo tendrá que ver con esto del calentamiento global y del moverse otro tipo de animales. Y entonces, bueno, pues eso siempre da un poquillo de lata, pero no es más que una situación natural. Otra cosa es el autocaravanismo. El autocaravanismo, sinceramente, yo creo que a día de hoy nos está generando un problema a todos los ayuntamientos. Nos está generando un problema no por el autocaravanismo, sí, sino por las actividades incívicas de algunos de los autocaravanistas que están generando actuaciones que lo que están haciendo es que los ayuntamientos vamos a tener que tomar decisiones que sean en contra del autocaravanismo libre, por decirlo de alguna manera. Es cierto que el autocaravanismo es algo que ha tenido muchísima fuerza a partir, sobre todo, de la pandemia, pero es verdad que tenemos que buscarlo en orden. Tenemos que buscarlo en orden porque al final el autocaravanismo es una actividad turística, es así, no hay más, o sea, por mucho que tal, es cierto que los estacionamientos son para estacionar, un estacionamiento es para estacionar y no desplegarse y no desplegarse ni dormir porque un estacionamiento lo normal es que no duermas, es que tú lo utilices como apoyo si tendrás que dormir en las áreas de descanso, en las áreas de servicio, pero no en un estacionamiento. Todos nos podríamos estar echando la mano de la cabeza si de repente en el centro de Ferrol estuviéramos todas las autocaravanas aparcando y durmiendo. Aquí en Ferrol también se quejaban que utilizaban las duchas como modo de limpiar por los platos. Es que la cuestión no es el hecho, son las actividades incívicas que en algún caso conlleva. O sea, a mí me quiero recordar otra cosa, cuatro o cinco autocaravanas en un sitio determinado si se ponen mucho tiempo generan más residuos que un núcleo rural de cuatro o cinco viviendas. Parece que no, pero tiene una serie de condicionantes importantes. Entonces yo creo que ahí Ferrol lo ha sufrido como nosotros y con el resto de ayuntamientos sobre todo lo estamos sufriendo en ayuntamientos costeros que tenemos mucha vinculación con el mar y con las actividades de playa. Entonces yo creo que tenemos que trabajar para ordenarlo y en ese aspecto desde la Federación Gallega de Municipios y Provincias ya llevamos tres años impulsando la necesidad de modificarlo. En este caso, en mi caso, la Federación Gallega me designó a mí dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias dentro de la Comisión de Infraestructuras y Seguridad Viaria y Transportes en la que estamos tratando este tema e incluso ya hemos tenido alguna reunión con la Dirección General de Tráfico porque esto es un tema muy transversal. Primero, el tráfico tiene que definir qué es esto, si son tiendas de campaña con ruedas o es otra cosa. Tiene que definir dónde pueden aparcar o dónde no pueden aparcar o qué es estacionar o qué es hacer actividad turística o estacionamiento, sean autocaravanas o otro tipo de vehículos. Estacionamiento. La Asunta de Galicia y el Estado tienen que modificar sus normas desde el punto de vista de turismo para definir que si son o no actividades turísticas y dónde tienen que ir porque además generan una competencia desleal sobre los establecimientos que tienen sus altas y que tienen todo ordenado. Desde el punto de vista medioambiental, tanto en las playas de Ferrol, por ejemplo, en las playas de Baldoviño, la Consejería de Medio Ambiente tiene que actuar de una forma más contundente porque son red natura y por tanto no pueden estar estacionadas. Ya no es ni siquiera pernoctar, no pueden estar estacionados ningún vehículo fuera de las áreas autorizadas y tendría que estar actuando de una forma importante y la propia demarcación de cosas del Estado en Galicia también tendría que estar trabajando para todo. Por lo que me cuentas, hay tantos agentes involucrados que hace difícil tomar medidas. Muy difícil que los ayuntamientos por nuestra cuenta, sobre todo los pequeños, podamos tomar medidas porque aparte de esto se añade la dificultad de la sanción y la dificultad del cobro de la sanción. Con lo cual, esto es un tema que os comento que desde la Federación Gallega de Municipios y Provincias se toma muy en serio. Yo lo he trasladado a la Federación Española a la Federación Española. Digo yo porque me ha tocado a mí, no por otra cosa. A petición, evidentemente, de todos los alcaldes de Galicia. Lo he trasladado a la Federación Española y desde la Federación Española de Municipios y Provincias se está trabajando ya directamente, se ha aceptado esto y se ha trabajado por todos los ayuntamientos y te puedo decir que en esa comisión estamos ayuntamientos pequeñitos, muy poquitos y muy grandes. Esta problemática lo comentaba el otro día desde Sevilla, lo comentaban desde Madrid, Zaragoza, Málaga, etc. Entonces, creo que es algo que tenemos que trabajar conjuntamente para darle una solución. ¿Cree que al final, el próximo verano, podrá haber un cambio de organización o de medidas para evitar esto? ¿O es demasiado pronto? Estamos a tiempo, porque esto llevamos hablándolo desde hace mucho tiempo. Yo creo que estamos a tiempo para empezar a darle una modificación normativa importante. Hay que recordar que, por ejemplo, en Galicia, si estabas a 500 metros de la costa no podías acampar o estacionar, si estabas a 3 kilómetros de un camping o zona autorizada no podías estar y eso lo cambió la Junta de Galicia hace relativamente poco. Entonces, es volver otra vez a la situación anterior. Entonces, eso ya nos ayudaría a los ayuntamientos costeros. Insisto, el autocarrovalismo es muy bienvenido. Genera una actividad económica muy importante. La mayor parte es muy respetuosa con el medio ambiente, con el entorno y con los vecinos. Pero eso, lo que está pasando es que lo exceso está generando que los ayuntamientos tengamos que tomar medidas en contra de esto. Cuando deberíamos estar ayudando para que esto fuese mayores. ¿Qué pasa? Ayuntamientos pequeños que no tienen esta problemática como Ferrol, como Valdoviño. Ya en Cicluso Cedeira de interior que pueden estar llegando autocarrovalistas están encantados. En otros, y yo ahora que estoy hablando con el resto de España, te puedo asegurar que no tanto. Otro tema, vamos a cambiar de asunto, es la promoción que se ha hecho de Valdoviño este verano también con ese vídeo promocional Hidrolatrías, Valdoviño, un paraíso ligado al agua. Cuéntenos cómo surgió este vídeo que, como hemos podido ver en otros lugares, señalan que genera hasta una lágrima. Sí, sí, eso nos sorprendió, ¿no? A mí me preguntaron ¿qué? Pero tú lo habías visto. Generalmente, en ese aspecto, somos muy respetuosos y dejamos a trabajar a los profesionales. En este caso, tengo que agradecer a los profesionales que son gente joven de Valdoviño, Álvaro, María, que redactó el poema, bueno, el relato, pues evidentemente fueron los que tomaron las decisiones, los que decidieron cómo hacerlo, lo que hay que hacerlo y demás. Unas imágenes preciosas. Imágenes impresionantes, que no quiero decirlo, un sentimiento impresionante a la hora de la música, de la letra y de cómo narrarlo y cómo surge esto. Bueno, nosotros llevamos hechos 4 o 5 vídeos a lo largo de nuestras legislaturas y, en este caso, dentro del ámbito del Alpantín Clásico como Fiesta de Interés Turístico de Galicia, hay una subvención de la Ciudad de Galicia y de Abanca que permite hacer proyectos y trabajos de conocimiento del entorno y de conocimiento del territorio vinculados al Alpantín Clásico, en este caso, al Alpantín Clásico. Fuimos por ahí, pedimos esa subvención, se habló con estos vecinos de Valdoviño, con estos profesionales y lo que han generado es un sentimiento muy importante. Yo creo que a mí me han dicho bueno, es que claro, da una sensación de que no, es un poco triste para la hora de vender. Bueno, yo creo que no, yo creo que lo que da es sentimiento y lo que da es sentimiento de territorio y lo que te genera es una necesidad de decir pues me voy a ver qué pasa aquí, ¿no? Y había una cosa muy importante que queríamos hacer un... Valdoviño es agua, Valdoviño es agua en la costa, Valdoviño es agua en el interior y Valdoviño es agua en todo lo que lo conecta, ¿no? Incluso en las tradiciones, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta que el San Juan sea festivo en Valdoviño, ¿no? Entonces, esa conducción del agua a lo largo de todo nuestro territorio, que es del paisaje, de las actividades, de las actividades sociales, de las actividades culturales, lo que ha marcado es un carácter y lo que ha marcado es un sentimiento y lo que ha marcado es un vídeo que nos ha ayudado a hacer consejo, ¿no? Y que una de las cosas que nos resultó curiosas es como los propios todos vecinos y las vecinas de Valdoviño, da igual el ámbito social, da igual la edad, lo tomaron como algo propio e importante, ¿no? Entonces, yo creo que eso estamos muy orgullosos y yo creo que se buscaba esa unión y esa unión nos la ha dado este vídeo, sí, señor. Este verano también han celebrado ese programa municipal Ocio Sol, ¿qué tal? ¿Qué balance hace? Bueno, como siempre, muy bien, Ocio Sol es algo que ya es tradición también en Valdoviño desde los años 80, entonces, eso sigue trabajándose todos los años, sigue cuidándose y sigue siendo un referente para actividades culturales, para actividades de conciliación y como también como conocimiento de nuestras instalaciones deportivas, ¿no? Siempre es positivo tener actividades de deporte que al final son actividades saludables vinculadas a un territorio. Y cambiamos de asunto, la pasada semana celebraban en el ayuntamiento un pleno en el que aprobaban por unanimidad pues solicitar a la Consellería de Educación la creación de una segunda aula de quinto de infantil, después posteriormente una de las madres que formaba parte a petición de las familias también decía que el problema ahora iba a ser la falta de docentes porque si se da una segunda aula pero con el docente que ya estaba de apoyo por lo tanto el problema iba a venir por ahí. A ver, yo creo que en Valdoviño aparte de este tema en particular que en eso espero que la Consellería sea sensible para dar la solución, hoy a estas horas se está desarrollando el Consejo Escolar con lo cual es posible que ya tenga más información dentro de un rato y porque es tarde pero mañana la concejala y veremos cuál es la solución pero bueno el problema de Valdoviño que tenemos unos centros magníficos tanto el CPI como los CRAS que tenemos unos docentes profesionales muy importantes hay un compromiso importantísimo por parte del ayuntamiento y por parte de las familias yo creo que eso se va a solucionar pero yo creo que en educación en Valdoviño lo que tenemos que hablar es de futuro siempre lo he dicho que la educación en Valdoviño nos está generando que la gente venga a vivir a Valdoviño tenemos unos centros que cuidamos tenemos unos profesores que son magníficos un profesorado tenemos un CPI que aunque ahora tenga estas dificultades por el tema de la ratio yo creo que se va a solucionar porque entre el ayuntamiento y la Junta de Galicia si hace falta habilitar espacios lo habilitaremos eso no es un problema esperemos que yo por lo que escuché el otro día al presidente Rueda y a Román como consellero creo que van a contratar más personal esperemos que se le dé una solución este año van lentos es cierto que a mí nadie me habrá llamado pero bueno espero que lo solucionen que es lo más importante no que me llamen a mí sino que se solucionen pero lo que creo que es muy importante es que en Valdoviño estamos casi colapsados con el número de alumnos en el CPI de Atios estamos ya prácticamente incluso se ha tenido que baremar en los tres aulas del CRA y esto lo que nos da es que seguimos diciendo lo mismo necesitamos un instituto Valdoviño necesita un instituto no solo para dar servicio a toda esa masa de alumnado que ahora mismo tenemos sino también para para dar un reconocimiento y acabar con una situación también de discriminación hacia los vecinos y vecinas de Valdoviño que son los que tienen con las familias de Valdoviño que tienen que en un momento determinado mandar a sus niños y a sus niñas a otros centros que incluso les genera problemas de conciliación porque además también aunque también lo hemos trabajado con la consejería de transportes los medios de transporte cada vez son mejores pero sigue habiendo problemas pero sigue habiendo problemas y sigue habiendo un gasto que están sufriendo los vecinos y vecinos de Valdoviño en comparación con el resto de alumnado incluso con otros problemas porque se nos asignan unos centros de referencia que al final tampoco son porque como se cubren con la gente de la zona tampoco son y también tienen que baremar entonces yo creo que en esa solución en eso tenemos que estar todos los grupos y creo que estamos todos de acuerdo en que Valdoviño necesita un instituto tenemos el sitio se lo hemos ofrecido desde la consejería mañana mismo se lo podemos dar si nos lo quiere ¿La consejería ha dado alguna respuesta ante esa solicitud? No, la consejería llevamos varios años esperando que nos la dé seguirán luchando por tanto Yo creo que es algo que en Valdoviño necesita Tenemos que finalizar este espacio abierto ya como siempre se nos quedan bastantes temas de los que tratar pero ¿cómo espera que sea este nuevo curso que se comienza? Yo creo que este nuevo curso como siempre en ese aspecto esa confluencia de profesorado espacios y alumnado y padres y madres yo creo que somos una gran familia y yo creo que eso es el futuro de nuestro consejo Alberto ha sido un placer tenerle esta noche aquí en este espacio abierto gracias por venir y seguiremos atentos de todas esas noticias y novedades que nos presente el municipio de Valdoviño muchas gracias Gracias a vosotros Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado antes de finalizar recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de Youtube y también recuerden en la Metro FM en la 90.6 que pasen una feliz noche que pasen una